Peñarol y un partido para el olvido, un partido que refleja lo que hace años viene pasando y no somos capaces de aprender de eso. Vamos y traemos jugadores de Europa, de distintas partes, para que vengan y nos rindan. Peñarol parece encariñarse con jugadores buena gente y nos olvidamos que deben jugar al fútbol ante todo. En las malas mucho más, Evanka. Pero si vos no aprendes de las malas, los errores siempre van a estar a flote. Contra el partido maldonado, un cuadro último y que viene de una vida en la B, no podemos perder. Muchos ya piden por la cabeza de Forlán, o la retirada del Cebolla, y hasta la salida de Pelistri, son las pasiones del hincha. Pero hay cosas que escapan, como lo que rollizco, que es inherrable e imperdonable. Porque después del partido, se termina perdiendo. Bien dicho aquello, que los goles cerrados son goles en contra. No dudo que Chisco sea una excelente persona, pero para la 9 de Peñarol, ya no da más. Debería dar un paso al costado, y que las estadísticas hablen por sí solas. Obvio, si esa pelota, que no entró, hubiese entrado, se hubiese transformado en gol y Peñarol, hubiese ganado el partido, nadie estaría hablando. Y sin embargo, no fue así. En Peñarol hace falta carácter, reacción, un verdadero líder que impulse al equipo. Lo de ayer me partió los ojos, igual que a todos ustedes. Un partido realmente para el olvido. Siendo evidente, varios pendientes aprovecharon el asunto para gastar. Obvio, con resultados ajenos, ya que propios, dejan mucho que desear. Peor es comerse 5 con tu clásico rival. Hacerte un gol en contra, para no jugar una final de Copa Libertadores contra Peñarol, ya que en dicho año venían perdiendo todos los clásicos. Como fue su fiel y triste historia. Tirar la camiseta, o ser el más segundón de la historia de los campeonatos de fútbol uruguayo. Y como no, incansables clásicos de atrás, ganados por Peñarol, algo Peñarol. Ahora cambiemos de tema. De la noche al día, porque nuestro campeón del siglo es el único, y escúchese bien, el único en lograr la habilitación del gobierno y las autoridades sanitarias para jugar con público. Cumpliendo siempre con los requisitos del protocolo. Palquitos de chapa, avísame cuando te pase. Y un tema que recorre el mundo, es el de Darwin Núñez. Se puede ir a Alemania. Wolfsburgo pagaría su cláusula a la Almería. Se informa, que el equipo alemán, pagó los 20 millones de euros, de la cláusula de rescisión del jugador uruguayo. Sin embargo, aún no está definido el pase. El jugador, franquicia de la Almería, Darwin Núñez, batirá todos los récords del mercado de la categoría de plata. Su precio superará los 20 millones de euros. Como así refleja su cláusula de rescisión. Y más de un equipo está interesado en desembolsar tal cantidad. De esta manera, en los próximos días, el ariete uruguayo de 21 años, se convertirá en la venta más importante de la historia de la segunda división y de la identidad almeriense. Su precio es razonablemente barato, teniendo en cuenta que si hubiese disparado en caso del ascenso con el Almería. Tiene las horas contadas en el equipo entrenado por José Gómez. Los 16 goles del Charrúa le sirvieron para convertirse en el máximo goleador de su equipo y en uno de los jugadores revelación de la categoría de plata. En el conjunto rojiblango, ya se empiezan a frotar las manos ante su inminente marcha. Y es que media Europa suspida por hacerse de sus servicios. Cada día que pasa, más equipos se unen a la interminable lista de pretendientes que tiene el artillero uruguayo. Valencia, Betis, Roma, Napoli, Milan, Southampton, Benfica o Wolfsburgo. Son algunos de los que se han interesado por su fichaje. También están muy interesados y pendientes de su futuro en Peñarol. En dicha operación, el equipo se guardaría el 20% de su traspaso, teniendo en cuenta su potencial y proyección. Considerado como uno de los sucesores sudamericanos de Cavani y Suárez. Sus dos referentes en el ataque de la selección uruguaya. Y las redes, amigos míos, queridos oyentes manchas y pendientes plumíferos, hacen estragos. Las redes, hoy día, diría, una persona muy allegada a mí, con mucha seguridad y sabiduría. Están mal usadas. Pero lo que le traemos a continuación es algo bien implementado. Como la señora de Walter, el mota gargano. Que tras su TikTok, se está haciendo cada vez más famosa. Desde ya, muchas gracias por estar aquí y será hasta un próximo video. Te invitamos a que te suscribas y que apoyes al canal, que lo compartas. Dejanos tu like, tu comentario y que no abandones como ya sabes quién es. Dejanos tu like, tu comentario y que no abandones como ya sabes.